Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy vamos a hacer un mega haul juntos y como siempre os digo, prepararos unos snacks, unas bebidas y demás porque vamos a estar aquí bastante rato Yo soy Mónica Vale, no quiero saber el dato Yo soy Irene y yo quien soy Bueno, pues vamos a empezar con esto que lo teníamos, que podría haber entrado en el mega haul anterior pero por cosas no se grabó Entonces vamos a empezar por esto Vamos a empezar con esto, como he dicho, que teníamos de antes Y quería comentaros que la intro y el final siempre lo grabo en el primer clip de el mega haul Para que luego nos extrañe la ropa y digáis Uff, si no es la ropa que acabo de ver, es la del principio Es siempre la del primer clip que grabamos Bueno, sister, puedes enseñarlo Son las varitas Es que llevo tanto tiempo sin grabar que me parezca la extraña, luego ya empiezo y no pararé No sé si lo sabéis, supongo que sí Tengo un panel con nueve varitas y quería tener otro panel con otras nueve varitas Entonces me faltaban esas nueve varitas Entonces esta ya la veríais Es de Minerva Mark Conagall Me lo trajo en los reyes el año pasado, o sea, ya la visteis Y estas creo que no habéis visto ninguna Esta me la ha regalado mi hermana ¿Por mi santo? Sí Para tu cumpleaños es la varita Eso sí es por el santo La escoba Eso, claro Ahí sí que un río Bueno, esta no sé si la hemos enseñado No nos acordamos Me la regaló mi hermana para mi santo Ese ya Estamos mirándola con la chuleta Seraphina Pickery Que es de animales fantásticos Y como es lila rosada la tiene que tener en mi poder Siempre tengo en los dos paneles una de animales fantásticos En el otro es de New Scamander Obviamente y en esta es Seraphina Pickery No me gusta mucho así como tal esta varita Pero es Lord Voldemort Y hay que tenerla en la colección Obviamente Aquí está Esto es regalo de De mis padres por mi cumpleaños Esta y esta también Que es de Fred y George 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 Eso es como Peppa y George Eso me encanta Narcisa Black Realmente el apellido Porque lo mire Porque en verdad no Es la madre de la Comalford Para El único que tiene completo Es la familia Malfoy Es que tengo hasta derivados Porque tengo al padre A la madre Al hijo Y a los dos tíos A los dos tíos Que son Sirius Black Y Bella Tisle Strange Dolores Unbridge Que es muy cuquita de la vida Pero es una mala persona Pero es La varita es muy cuquita También regalo de mis padres De momento son las de regalo de mis padres Y esta me las he comprado yo Cedric Diggory Que a mi me gustaba Desde que Osea cuando salió en la película Me encantaba Robert Pattinson No habíamos sido un conocido Yo a mi me encantaba Aún no era El de Crepúsculo ¿Cómo se llamaba? Edward Cooler Edward Cooler ¡Uh! Me quedo a blanco Por un momento A mi me gustaba ahí Entonces De personajes favoritos Aunque solamente sale en una película A mi siempre me ha abarcado Cedric Diggory Entonces tenía que tenerla En la colección En verdad es que si me pongo a hablar de personajes Cedric y Harry Solo que me gustan Y Hermione No pero me refiero a Harry Ron Hermione Los que salen Hagrid Y luego sería Yo creo que Cedric A mi me gustan los malos Ella es Bueno Sirius Black Me encanta Ella se quedaría con Bellatrix Y Draco Me gusta mucho Newt Scamander Pero es que Newt es de De animales A mi me gusta Bellatrix Forever Me gusta mucho Sirius Me gusta mucho Draco Me gusta mucho Lucius La madre de Minerva Uy Minerva no Calla Narcisa Narcisa Me encanta también Me pasa súper guapa Y súper elegante Pero es que eso no Mueve el corazón Si si me mueve Cada vez que sale Y Para completar Yo soy de Talos Para completar Las nueve varitas De ese Ah no 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 Y al gustar Me dos Ah Y también me gusta mucho Espérate que no Como se llama Snape Es decir Nos gustan Entre las dos Nos gustan todos Que Esta no pensaba Que la vendrían Para nada Y buscando Las que yo quería Apareció Es la que yo quería Yo se la regalé a mi sister Si que no la tengo aquí Pero bueno En la misma Se la regalé por Por mi santo Por su santo Vino también retrasada Pero Yo no me he ido retrasada Hace un mes Hace un mes Y yo me la compré Porque me dio la gana Es Lucius Malfoy O sea Es que la Lucius Para quien no conoce Harry Potter O sea no ha visto Lucius Malfoy Lleva un bastón Y saca esto plateado Y es la varita Es la varita Esto es lo que va dentro del bastón Que es la varita Como podéis comprobar Una normal Es que es Bueno Esta es de las largas La de Minerva Maconaga Pero bueno Es una Para que veáis Una normal Apreciar Que si lleva No es Diferencia De De largura Y esto es Esta es de las largas Si por ejemplo Harry Potter La de Harry Potter Mucho más corta Y es Pesa también más La verdad es que Está súper bien lograda Y pues me encanta Bueno y ahora Vamos a empezar Con las compras Que hemos hecho En el Primar Bendito o maldito Primar No tengo claro Cuál sería la definición exacta Pero bueno Yo amor Vamos a empezar A enseñar Todo Lo que nos hemos comprado Pero Todo esto Son exactamente cinco bolsas grandes Todo esto No acaba aquí Porque estamos a viernes Y este domingo Nos vamos a Madrid Lo que significa Que vamos a ir al Primar De Madrid Entonces Esto No acaba aquí Ese pijamita Del mapa del merodeador ¿De qué? Te lía Me lía donde la emoción Me salía Merodeador Que hola a la vida O sea cuando lo vi Dije Tiene que ser mío Y lo bueno es que Lo están haciendo Con Comita Que eso es maravilloso Porque los otros Van desechando Están que Que van que Haciendose grandes Y la camiseta ¿Qué haces? Que escampada ¿Tienes de cajón? No Las camisetas son de manga larga Que ahora mismo Yo de manga corta Pero cuando ahora Venga más frío Y pues me encanta Mi pijamita Y mi hermana No tiene otro momento Que pones a limarse las uñas Ahora Pues mientras tú hablas No es que no callas Me he comprado Es que si no digo Todo el rato Me he comprado ¿Has dicho un comprado raro? No Está que no la cosa Vi esta caja Eso Que no se aprecia Es que es blanca La marca Ahí está No vendo las rayas Que es muy mona Pero era más mona Que estaba de oferta Y yo ahí sí Se la ha visto Que el caja dice Sí Digo Ay es que Pero no me hace falta Es que no sé qué guardar Total Que ya cuando nos íbamos De la zona de hogar Dije Irene me la voy a coger No sé Algo cabe No he encontrado utilidad Y yo sin ser mía Ya le he encontrado Digo Ya guardaré algo No sé Es que ahí está muy mona Tengo una sudadera De pijama De Harry Potter Que la tengo que combinar Siempre con un pantalón Que tengo A jugarlo arriba Entonces ayer me compré Este Que es muy mono Con gomita Es que solo tiene una bolsa Como que la has juntado Todo ahora Me he cogido Este jersey Que es así Navideño Que lleva dos pingüinos Dándose un besillo Es del tuyo Dándose un besillo Mira yo bufanda de Gryffindor Y yo de Slytherin No sé Entonces pues No me puedo resistir Son pingüinos harrypotheños Son pingüinos Bajo un muérdago Un Mr. Toy La canción de Justin Slytherin y Gryffindor Lo tiene todo Tiene brilli brilli Es que lo tiene todo Es azul O sea Nieve Que puedo decir Y encima es gordito Que son a mi los que me gustan Que son los gorditos fancy Que te pones así Pero como siga comprándome G6 navideños De pingüinos Mi armario va a ser pingüinero Porque tengo 3 contando este Y los 3 tiene pingüinos Y el nieve Y el nieve Es que Estaba el pantalón Lo viste Era gordo Ah Vamos a ver Mi personaje favorito Desde la primera temporada Del primer capítulo El primer minuto Era Y el nieve Entonces Cuando vi la camiseta ¿Qué queréis que os diga? Pues me la cogí Le dije a ella Pues buscaré un pantalón Porque eran de estos gordos polares Y digo Y es de manga corta Y digo Pero bueno Para entretiempo Pues no pasa nada O pasó frío No pasa nada El dio nieve El me calienta ¿Vale? También me cogí Este jersey Que lo vio mi hermana Y yo digo Ay hermana El cuello Y bueno Me lo probé Y el cuello No es agobiante Porque yo me agobio Y jersey como tal Es mucho más fino Que el de los pingüinitos Pues muy malo Y me encanta el cuello Estoy viendo una serie Que a lo mejor la conocéis Es Riverdale No sé si lo digo bien De igual No me importa Comino Entonces Pues la primera temporada Y la segunda Pues no estaba mal Se lo dije a ella No está mal Me gusta Ya quería yo algo de Riverdale Me lo dijiste Pero no era Quería comprarme algo Porque la serie me gustaba Entonces yo lo veía Y además Las cosas están súper chulas Ella lo sabe Lo ha visto Está súper chula Su Adelto Que están sacando Pero la serie no era como Pero es que esta última temporada Estoy enganchada Seriamente O sea Me ha sorprendido Ella está viendo Riverdale Yo estoy viendo Juego de Dronas Sí Nunca he estado Si la dicha es buena Por ti Porque yo ya El Riverdale voy más o menos Me he cogido esta sudadera Que es la que llevan Los jugadores ¿Vale? O sea Lleva aquí la R con el Pero una pregunta Riverdale es porque El colegio se llama más igual El pueblo Vale El El eso de Escudo No Esto Que es para el megáfono Sí Es un megáfono Bueno El logo de Riverdale El logo Por detrás El otro era el pelito Este es Impreso Y luego pone aquí Riverdale en la manga El colegio también se llama Colegio Riverdale Y ahora mismo tengo otra vez calor Parece que tengo la meopausia ¿En serio? Bueno yo que soy de navidad Pero no es de navidad como tal O sea Es navideño Pero No es como ese Que es súper mega Que te llevan El gorrito de navidad Yo soy más Más sencilla No, lleva el gorro de papá noel No, lleva el gorro de papá noel Lleva el gorro rojo Oso polar Con uno bebé de oso polar Oye, ¿uno bebé? Me acabo de dar cuenta Pero el mío es más barato Y ahora yo pasa Me compré uno de oso Y tú de osos Tú coleccionas osos El mismo estilo Pero en azul marino Coleccionas osos y nieve Oso nieve Ah, para la película de la Frozen Punte el de... El de nieve El de nieve El de frozen El de la nieve El de la frozen Llevaré las penas De mi corazón Inhumorado Sufriré el lamento De este corazón Ilusionado Es que es la mejor La parte esa Ya, ya Esa, esa canción Esa canción Es la de que te pierdas Que no la pidas Que no te mando Y es que no me piensas Y es que no te amas Esa es bulería Ah, esa es bulería Esa es la baña Es bulería Bulería, bulería Bueno, vi el jersey El de ron El que le cose a su madre Para la vida Y yo lo quería Engranate Igualito, igualito, igualito Y es que me gusta Y entonces No había talla Entonces justo vi El que le hace a Harry Es que este tanto es Y todo es por ver Lo compré Que este sí que había talla He cogido un pijama De chip Y bueno, sale la señora pop Me he tocado comprar más pijamas Porque me hacía falta No Ahí no, pero cuando no Si sale la señora pop ¿O la he visto yo? No, no sale Ah, no, ha sido Es todo chip Diferente Es claro La el He visto un lado Estos Es chip al completo Sí Es chip Todo chip, 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 chip En azul Y el pantalón Lleva la cinta rosa Y lleva la cúpula Con la rosa Y chip con los puestos delantera Y el pantalón Con gomita Con gomita Y me encanta Porque Yo es que Yo mi película favorita a Disney Es la bella Pero es que antes que la bella Es Lumière Y luego Chip Y luego ya va la bella Es así Es la realidad Antes que la princesa Que no me pasa No, es que también Iba a decir No me pasa con la bella durmiente Pero es que la bella durmiente es El príncipe Felipe Y trimavera Tú no eres fan De las princesas Porque yo Soy la serie Es que todas somos princesas Soy la cinta y Ariel Luego obviamente amo a Eric Es que vamos a ver Pero la cinta ¿Quién no ama al Príncipe Felipe? Primero va Eric Siempre Y como animal ¿Compañía? Flounder 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 Es muy gracioso Flounder Y Chip Que Fest Si Que festín Estamos con un banquete de postín Ahí está la servilleta Ya comienza que Yo vi unas botas Y las quería comprarme Me las probé Y estaba mi número Y me las iba a llevar Pero mi hermana necesitaba Que le pusiera Bien la botita Me agaché a ponérsela Luego fui a cogerle Un número a mi madre Y cuando llegué a casa Me di cuenta Que no había metido Nadie mis botas En la cesta ¿No las habías metido tú? Y yo Nadie Ninguna de las tres De decir No me he comprado Las botas ¿En serio? Fuimos a por Una chaqueta para mí Porque la mía Se me ha quedado grande No se puede ver No, no se puede ver A ver podemos enseñar Es verde militar Es larguita La capucha con pelito Con revallera Y con velcro Y encima También en lopertita La verdad es que yo He tenido la suerte Es que la mía se me ha quedado grande Y quería una Mira para apretártela por dentro Porque se quedaría rizada No, estos Yo los abrigos de invierno Y la O sea Todo lo que son chaquetas Pondría un bolsillo interior Para quien no lo sepa Dulceida Es una influencer Española Ha estado haciendo una colección No, ha estado haciendo No, ha sacado una colección Para el primer Y está No sabemos exactamente Si estaba toda la colección En Alicante Yo pensaba que no iba a haber nada O si hay más cosas En Madrid Pero De lo que había en Alicante Vamos a enseñaros ahora Lo que hemos cogido Va a empezar ella Porque tiene más Yo solamente tengo una cosa Pero en Madrid me voy a comprar Porque va a comprar una cosa Ella que a mí me guste Y yo lo quiero Lloraré Este jersey Lloraré 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 Pensaba que iba a ser cortito Pero no Queda súper bien Y a mí siempre este color Me encanta para los jerseys Este es el que le gusta a mi hermano Está súper chulo Y queda todavía mejor No pica Yo también del estirolo En la manguita Y no pica Y pues me encanta Compra estrella De la colección Del dulce De dulce Para mí es Lo que se ha comprado mi hermana Y lo que yo me he comprado Lo seamos a la vez Y luego lo voy a comprar Por lo menos De la colección Que hemos visto En Alicante Es La chaqueta de cuero Que es una pasada Lleva flequitos Por ahí detrás Y el bolso mochila Que es una preciosidad Pesa un huevo Eso sí Sí Yo le dije A mi hermana Cuando íbamos a pagar Dio Irene Hay algo dentro Dios no Yo me cogí La mochila esta No es muy grande Es una mochila Bolso Como bien ha dicho ella Lleva esta cadena Para llevarlo así O bien Cayendo así También adorna mucho Queda muy chula De aquí Es donde se abre Que lleva esta cadena Con esto adornado Y es en tipo clip Y se puede hacer grande De los lados Para si Pues necesitas más espacio O todas esas cosas Nos hemos comprado Vela Ya lo tenemos como aroma De esto para el armario Pero hemos comprado Vela Sister También la sister Que la tiene ahí colocando No sé qué Esto Peonía Peonía rosa Bueno Es muy buena Sí Y esta da para 30 horas ¿Dónde la has mirado? Ah vale 30 horas Y luego esta También Normalmente Las dos son rositas Naranja Orange Browson Mimosa No sé qué es el Mimosa Mosa Esta da para 35 horas No entiendo la diferencia Esta De precio normal Me parece cara Sí No tiene nada Pero estaba de ofertita Y entonces Ese precio ya me parece bien Nos hemos cogido Esta Que son más chiquitinas De 14 horas De lila blanca Y ambas Y ambas Esta es Olor a ropa limpia Sí Y esta nada 14 horitas Es la que tengo ahora puesta Una así De este tamaño No es más pequeña todavía Sí Y esta es de No sé El patchouli Es lo que conozco Olor a ropa limpia Lo que es Sacar la ropa de la lavadora limpia El pomegranate No sé qué es Ah esa Eso es Y la otra es patchouli Esto es esto Esa es la otra Olor de Lo de la lavadora Ya pero quiero saber Lo que es el pomegranate El patchouli Si que es el pomegranate Yo creo que es la granada Ah pues granada Y patchouli Esto es Un Agua micelar Destoxific Destoxific No me sale la palabra Etagnidad Más tarde Micelar Desintoxicante Y es negro Desintoxicante Entonces como no sabemos Cómo va ahí Y pone que es para la piel Grasa No es Todo tipo de piel Incluida grasa Y Blonde por Y con poros Yo cuando digo Lo de los poros Porque cuando decís Entonces claro Cogelo Que queréis contiga A mi me tiendas mucho Probar esto Agitar Me lo cogí A ver Obviamente me gustaba Pero me lo cogí Porque estaba de oferta Es Valía 7 euros Y me costó 3 Es de la Blancanieves Pero no es porque Sea de la Blancanieves Es porque Lo bueno es que Para la Blancanieves Casi no se la ve A mi me costó encontrarla Yo no sabía ni que estaba Es para colgar pendientes Collares Anillos Pulseras y demás Y aquí puedo colgar Pues Los que más se enredan O los que más me gusten Esas cositas Y está muy mono Me cogí también Esto que es El típico para enganchar El dedo En las carcasas De Harry Potter Lo que pasa Que ya no está Porque Os he hecho en la caja Pero ya no está Porque ya está pegado En la carcasa Que enseñé en el megajol Anterior Que me compré De Harry Potter No pensaba Que lo iba a encontrar En este primal En todos casos Tenía esperanza De encontrarlo En el de Madrid Es Una esponja De un pingüino Es que es mi animal favorito Y he cumplido el sueño De ver un pingüino Pensaba que nunca en la vida Iba a ver un pingüino Y el mismo día Y el mismo día Que vivimos a un delfín En el medio de que yo cumplí Mi sueño Porque a mí Uno de los animales Que me gustan Es el delfín Pero el pingüino Es mi favorito Mentira, es el caballo Pero el caballo Para comérmelo Me encanta Porque tiene esta parte Suavecita Esto estaba en la zona De niños Pero vamos Que es una esponja Da igual Para ellos Para mí Que tiene esta zona Suavecita Pero es que no entiendo Por qué está en la zona De niños Porque esto es como esfoliante Claro Pero luego tiene esta parte Que es así más áspera Que es para esfoliar la piel Y luego A la hora de cogerlo Tiene la mano Y todo Con más formas Ay, me ha encantado Una bola de la Frozen No pega a nuestro árbol Que está Ana, Elsa y Olaf Sí Y la purpurina Sí, por qué Sí, por qué ¿En serio? Samantha Ay, pero si ya no conozco A ninguna Samantha La Frozen Para quien no lo sepa Pues Elsa Es una de mis princesas favoritas En este caso Sí que De la película Mi personaje favorito Es Elsa Pero yo dos princesas Pero es Sí, tú eres Anna Yo soy Elsa Yo la diva Y tú la Madre mía Esto Esto es un atago Muy gratuito Hacia mi persona Y entonces lo vi Y dije Ay, sí, es David No nos pega en el árbol Y yo Pues se pone igualmente Aunque sea en una esquinita Además, ya te compraste La ¿Te compraste una nueva? Me compré El puticorneo El puticorneo pega Con el mundo Harry Potter Sí Bueno, Campanillas Mundo mágico Chip No Y Frozen Tampoco Pues te lo digo yo Chip Sí que pega Está encantado Y la Frozen Y la Frozen Tiene poderes Claro De toda Y en un círculo vicioso Estaba de oferta Estos pendientes Estaban a cuatro Yo me los compré a dos Mi hermana dice Que son un árbol de Navidad Son buenísimos Son como bolas A ella de verdad Le queda bien Son como bolitas En color rosa Y luego hay una piedrecita Aquí rosa Y es un tono dorado Yo es que Lo que son O sea, lo que son Coñales Y eso Paso ya de verlo un poquito Porque es que No me suelo poner nada Luego pendientes así Me encantan Esos no exactamente mucho Pero no me suelen quedar bien Y mi hermana Como ella sí que lo ve Me dijo Moni, mira Lo quieres Son tres Tres pulseritas Que está Valen a tres Y han costado Un eurito Un eurito O sea, lo que vale Un euro cada una Me ha costado Mira, esto es una Esto estábamos en la cola Estábamos ya pagando Directamente en la caja Y mi hermana se escribió Y dice Mira, mira De unicornio Bueno, puticornio Porque yo le digo puticornio Es para limpiar La pelusa Y todas esas cositas Que se pegan en la ropa Pues pasas el rodillo este Y se queda Niquelado Y tiene el mango De unicornio Y es precioso Y es muy bonito Y a mí me encanta Lo malo La única peor que pongo Es que una vez quitas El horguila Se queda blanco Mi hermana se compró Este maquillaje ya Que se lo ha vuelto a comprar Y dice que va súper bien Porque es Doble cobertura Cubre totalmente Entonces yo me lo he comprado Pues para probar En mi color obviamente Que creo No estoy 100% segura Pero yo usaba El nude A secas Y creo Ahora se llaman Todos nude Base Yo creo que le han añadido El beige Porque todos los modelos De maquillaje Tenían el nude Con el beige Pues aquí está El mío sigue siendo El mismo Y boli Más libretitas De Harry Potter Y me la adicción Que las compres Tiene muchas Sí, es verdad Pero es que estas Son muy bonitas La del medio Lleva los Los hechizos Y luego me he comprado Estos bolis Cuatro bolis Que es que Me encantan O sea Me encantan Me gusta El de Harry Y el del millón La base Es una pasada Me he cogido esta pomada Para hacerme las cejas Quiero empezar a trabajar Con este material Porque voy a hablar bien de él A ver que tal me va Y a ver que tal me las dejo Al principio sería un cuadro Pero poco a poco Se va aprendiendo Chicos Se va aprendiendo Y esta Beauty Blender Quería exactamente las mías Pero No estaban Donde las cogí Así que me cogí estas Que son muy bonitas Son muy fancy Y luego Cuando estaba en la caja Estaban las otras Y yo como que Pues ya no iba a buscarlas De sacarlas ¿No? Así que finalmente Me cogí estas Yo creo que sí Que se hincharán Es que en el primal Hay unas que se hinchan Y hay otras que no Esperemos que sí Por favor Nos hemos comprado Esta para el pelo Leí Porque me llamó Muchísima atención Aceite de algal Entonces leí Dice mi hermana Es para el pelo Y digo Pues me la voy a comprar Para probarla Y esta que es de coco Y me dijo mi hermana Yo también me la cojo Y esta es de coco Esta de limón Y jengibre Para rejuvenecer Y de abrillo Agua de bambú Esto es Gelatina facial de algas Esta no sé si la tenemos Luego ya nos enseñé Era otra marca Para los granos Son parchecitos Que en el vídeo De las majadillas Ha salido ya o no Creo que sí Son unos parchecitos Que te lo pones en los granos Y es para la noche Y el día siguiente están O bien se explotan O bien se resecan más Y se van enseguida Yo me puse uno Que me salió aquí Y me dolió muchísimo Y me dijo Oye te dejo una De eso Me lo puse Y el dolor se me fue No se explotó Pero se fue el dolor Lo que voy a poner así Es modo locura Vale Son Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete paquetes Son todos los que quedaban Pero es que aparte Que esto El Primar Lo malo que tiene Para mi punto de vista Es Que en el tema De De cosmética Traen productos Y luego No los traen Esta es la compra Que hemos hecho En Alicante En Alicante Del Primar Y ahora veréis pues La locura de Madrid Bueno pues El pasado Domingo Nos fuimos a Madrid Y hicimos unas compras En el Primar En Juego de Tronos En Kikos En el Guadal Metropolitano En el Guadal Metropolitano Pero antes vamos a enseñaros Lo que Lo que nos ha llegado Que habíamos pedido Son estas dos carcasas De princesas La mía Es de Frozen De Elsa Y de la Bella Y a mí Esas tres carcasas Que son Dos princesas Ariel Y la Zeny Cenicienta Y Campanilla Que es La princesa De las hadas Ahora vamos a ir Por orden cronológico Y empezamos por Juego de Tronos Que fue lo primero Que hicimos en Madrid Y bueno La bolsita Era esta Y Nos compramos Este libro Que es un Como los turcos De los conciertos Pero de Del museo Que ya cuando fuimos A Harry Potter No lo abran Tú no puedes abrirlo Si estás no has terminado La serie Cuando fuimos A Harry Potter No lo compramos igual Este está Lo chulo que el de Harry Potter Lo que es El diseño Y ella está censurada Hasta que no Lo termine Porque aún no ha terminado La serie Y es la primera hoja Si estás no mires Para quien haya visto La serie Entenderá Esto No mires Son todas las casas Por separado Entonces Tipo árbol genealógico Entonces no puedo Decir nada Y vosotros Tenéis que Bueno quien lo sepa Con lo entenderá Y quien no Pues nada Ella aún va con la quinta temporada Entonces no se lo Pero verás De lo importante Y nos hemos comprado Estas fotos Que te puedes hacer En un museo Si se aprecia Es un montaje Somos las dos Jugando el dragón De Daenerys En el trono De hierro De hierro Con la espada De Jon Nieve Y con el marco De De la familia Star Yo es que soy de Jon Nieve Y yo pues si también Y ya sabes Te digo tampoco Personales que se ha cumplido No perdona Yo cuando he empezado Ya me he hecho A mi Danerys te gusta Y a mi Danerys No no Pero Jon Nieve es mi favorito Desde que empezó la serie El primer capítulo Si pero Danerys te gusta Y a mi Danerys por ejemplo Me copiaras esta Y me cogí también Este gorro De De la familia Star Porque habían gorros De diferentes colores Cada uno era una casa O sea Danerys por ejemplo Era negro Con esto en negro En rojo En invierno ha llegado Star Pum Está aquí el logo Del logo De la familia Star Y luego dentro pone Winter is Comic Star Y la vida Realmente Este y el de Danerys Son los que más me gustaban A mi se me gustó mucho A mí que me conocéis Pero me cogí Yo vería algo De la familia Star Porque yo soy Team Star Que nieve Yo también Desde el padre Hasta el padre Ahora vamos a Nuestra peor pesadilla Para ver Nuestra mejor Maravilla El primar No puede ser con nosotras Pero bueno Vamos a empezar Me conté que Me iba a coger unas botas Y por Mirar otras Y tal Me dejé las mías Sin meter en cesta En la cesta Y entonces Pues me las he cogido En la madre Y pues me encantan Me encantaron Obviamente pues me encantan Este tipo de zapatillas Tanto la forma Como el color A mí me encantan Todas negras Y me cogí estas Porque No son de tela Son de como De plástico Entonces cuando yo Y todo eso Pues son una maravilla Es una maravilla Estas tienen historia Yo tenía unas iguales Y le dije Ayer me llevo estas Y Que están Viejas Y Muy viejas Si se rompen No pasa nada Si llueve No pasa nada Y ya Estando en el primar Las veo Y dice Cogetelas por favor Y tirad las otras Y me las cogí Porque Se reía de mí Este color En ropa Me encanta Es uno de los colores Que más me gustan Y cuando las vi Dije Por favor Las quiero Y me las cogí Son súper cómodas Este tipo de zapatillas Tanto estas como las otras Son muy cómodas Y estas también No son No son tela No son plástico tampoco Pero tampoco es tela Compré Estas blancas Yo soy muy De blancas Y Ya los íbamos Y mirando para ellas Dije Ay que chula Están No sé qué Y pues me las cogí Estas Siempre decía Las quiero Las quiero Y nunca me las compraba El otro día Cuando fuimos a Alicante Dije Venga me las compro Y no habían Quedaban dos o tres Pero eran Pares pequeñitos Me lo compro en Madrid Llego a Madrid Y en la planta de los zapatos Ni una Y yo de verdad Que buena suerte Pero luego En una de las plantas de ropa Ya yendo a la caja Si yo no las caja Estaba yo Por favor Me estoy a coger Este color Es mi color favorito Ever de ropa Y entonces Las necesitaba en mi vida Me hace falta renovar tops Y me cogí Este Que es uno como que tengo ya amarillo Pero este es un verde Y estos dos Están muy chulos En un gris Y en un rosita Porque quería unos rositas Porque también me gusta Que me combine con los quejamas Y por la parte de atrás Lleva este Este cruce Y los dos Para estar en casa Son muy cómodos Cogí esta La miseta básica En este color Y en un color Tierra Pero claro Pero Ya has estrenado las Estas y ya está lavar Lo me combinaba Y me la puse Entonces esa Pues la he sacado a lavar Pero bueno Cogí dos camisetas De estas básicas De manga larga Esta camiseta Y yo en verano Llevo mucho de tirantes Debajo de manga Cortas Y cosas de esas Y me cogí esta Blanca básica A ver que tal Si no me gusta Pues la devuelvo Tan simple Y ya no Yo me compré Esta camiseta De Dulceida De dulceida Que me gusta El color este Mucho De manga corta Y me gusta Y es que pone aquí Preciosa Y pues Me la coge Esto me lo tengo que probar Eh Supuestamente Está en la zona De pijamas Pero yo tengo Pero yo tengo La suadera Y la suadera También estaba En la zona De pijamas Pero cuando yo me la compré Estaba en la zona De suaderas normales Yo creo que es que Se han confundido Colocarlo ahí Y que es el conjunto De la suadera Pero bueno No pasa nada Me lo cogí Porque ponía que estaba En lo de pijama Y porque Unas mallas Como pijama Tampoco Está mal Es De Ariana Grande Pone aquí Todo en este lado En esta pierna Ariana Grande En blanco Y tiene este detalle Como que es Nubes Pintura Más bien es pintura Porque no le veo Que es pintura Como acuarela En el agua Yo me he cogido Este jersey Con un poquito De brickbilly Y la verdad es que Lo estoy enseñando A través Aquí hay más Brilly Lo que pasa O sea Lo que pasa no Que Me gusta un montón Cuando me lo probé Como me quedaba Me gustaba más todavía Que hace Este se lo cogió Ayer el otro día En Maricante Y a mí me gustó muchísimo Me probé el suyo Y era En la talla menos Creo o no Entonces dije Ah pues si está En la talla grande Me lo compro en Madrid Es este Es que es igual Que el que enseñé Ya anteriormente Es Me lo he puesto ya Y es Súper Súper cómodo La verdad es que Los tres que os dije Me compré El otro día Que lo habéis visto Aún los he puesto Los tres de Madrid Y de con los tres Maravillosamente Las mangas No son anchas Es larguito Es súper cómodo De verdad No pica nada Muy cómodo También me cogí Este rosa Que también me gustó mucho De verdad Me gustaron mucho Todos Esta es muy estilo Al otro Este es un poquito Más larguito Y tiene Como si estuviera Esto al revés Que me pararon Y un montón Y también me encanta Para la vida Más todo Va a ser muy rosita Calcetines y zapatillas De Slytherin Y zapatillitas En estas zapatillas Está el Draco Marfoy Son de Slytherin Y los calcetines Bueno pues Inspirados en cosas De Slytherin Es decir Que estas zapatillas Están súper chulas ¿Vale? Las de Gryffindor Estaba Harry Estaba Hufflepuff Y Ravenclaw Ravenclaw Luna Ravenclaw Luna Y en Hufflepuff Cedric Y no sé cómo Te lo compraste Pues son amarillas Da igual Pero ¿Sabes que yo no uso esto? Pues a mí lo he comprado Tú a mí Tengo dos pares Y lo hubiera llevado yo Me lo he hecho llevar Cuando veamos a Madrid Cuando veamos a Madrid Cuando veamos calza Bueno Mi hermana vio Estos calcetines de campanilla Y pues me los tengo que comprar Además están súper chulos Me encanta Mi hermana Cuando entra en la habitación Siempre me dice lo mismo Esa lámpara Esa lámpara No me gusta Es que no la luz No la luz Y ella no se entiende Tampoco por eso Entonces me he cogido esta A ver qué tal Y bueno La otra no la voy a tirar Obviamente Porque es súper bonita La pongo en el escritorio Y más de Harry Potter Que oye Tengo ya las de campanilla Y obviamente no las uso Además es que esto de lima Tiene que ser Esto digo yo Las de Yasin Se rompieron No las de Yasin No las otras No 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 lima No lima Yo soy súper súper friolera Y ¿Cómo sabíamos? La manta que tengo ya Pues está muy gastaica Y Pues la pelusita Esa que lleva Y todo Se va gastando Y al final Deja de abrigar Entonces a mí me gusta Una manta bien larga Que me abrigue De pies A cabeza Entera Yo eso de por la cinturita No Yo entera Entonces me he cogido Esta Que yo quería que fuera Que me pegara con la habitación En tonos grises Y había una muy gris Que era bonita Pero luego vi esta Que llevaba gris Blanco que me pega Y luego llegaba El toque del azul Y el mostaza Que sabéis que el mostaza Entonces me cogí esta Que tiene que ser Súper bonita Alicante Me quedé con ganas De comprarme el cepillo Que había sacado De Harry Potter De Gryffindor Y pues a Madrid Lo vi Pues me lo cogí Otro día me cogí Viri Blenders Las mismas que estas Y la probé Para ver si se mojaba bien Y como se quedaba Y me quedé Enamorada Es Las que más me han gustado Que he probado de Primark Entonces me cogí otro Porque Esto no te da de comer Y lo uso un montón No te pides de comer Eso No te pides de comer Vi este monederito De Harry Potter Tengo ya el grande Pero bueno Chiquitito también Viene muy bien Y la verdad es que lo abrí Y me gustó Está para lo esencial Las monedas Billetes Y Una fotito Y pues me lo cogí Me cogí Este conjunto De tres collares De Dulceida Creo que de ahí Se va a apreciar Uno son bolitas colgando El otro lleva Como un corazón Y el otro Una estrella Y una chapa Con la de Dulceida Son Van por separados Pero vamos Que quedan muy bien así También Me cogí este Que también lo he usado ya Que este sí que va entero Y este Me gusta más Es una pasada De collar O sea Es que no Es muy bonito Es una pasada No os puedo explicar Porque Vivo enamorada Es muy bonito Y tampoco os he explicado Que lleva exactamente Pero bueno Yo vi esta colonia Me gustan mucho Las chiquititas De Mini Y la Olí Y me encantó Y pues Otra cosa que no pide de comer Me cogí Estos aros Que estaban en plata Y en dorado Con los platas Estuvo en pequeño accidente Le duraron mucho Le duraron Porque Le duró una tarde Porque no estuvo con ellos Entonces Hay que arreglarlos No pasa nada Se arregla Pero Los dorados Sí También los he usado ya Nada Son chiquitines Como podéis comprobar Son chiquitines Son muy cómodos No pesan nada Y quedan súper divines También me cogí este jersey También en tono rositas Y también Me lo probé Y es que son Que dan súper bien Me encantaba Y iba buscando Una chaqueta Un abrigo Un poco más arreglado Al que me compré Otro ya más de diario Y Me encantó Este Que lleva cremallera Y lo bueno es que Está el pelo Y Sin pelo Esto se puede quitar el pelo Y entonces pues Me encantó Cogí este corrector Que no es mi tono Para nada Porque es el tono Porcelana Es el tono Número uno Es el más La más blanco Ya que yo Es el más blanco Que había Y bueno Lo cogí por el tema De que esto Te lo pones En el párpado Los colores Se ven más claritos Y bueno Hay una historia Que eso bueno Lo veréis En un tutorial Y todas esas Cosillas Pero bueno Si el corrector Más clarito Para iluminar El párpado Y yo me cogí Estas dos figuritas Que ya tengo a Henry Me sale muy mal Sorry Ya lo tengo Lo me da rabia Ya lo dije Lo voy a decir Es que vuelvan a repetir Un pack Con una figura Ya me pasó con Harry Ya hubo otro paquete Que no me lo compré Porque la otra Tampoco es que me gustara mucho También porque repetía A alguien No me acuerdo Entonces Poner otras figuras Que pasa nada En este caso Me la he comprado Porque lleva la maleta Y pues me encanta la maleta Entonces pues me tiene que comprar Así es que El Hagrid Irá para el arbolito Y como adorno navideño La sister vio Chip Y yo pues Otra cosa de Harry Potter Y ahora es chula Porque lo doy en el medio Se mueve Sí A mí me dijo No que nuestro árbol Es de Harry Potter Es de Harry Potter No de Chip Ni de la Frozen Ni su madre Yo me la paso por el Arco del Triunfo O sea Y encima El problema Yo por ejemplo Tengo de campanillas Pero esto es mágico también Tengo de De la Cenicienta ¿Me he comprado una? No No quisiste O sí Sí tienes la de el taconcito Pero Yo monto el árbol Yo quito el árbol Entonces yo puedo meter Otras selecciones Bueno pues yo lo añado luego Pues yo lo añado luego Entonces ahí se lo pongo Y lo quito yo Nosotras y las velas Nosotras y las velas No podemos Cogimos esta Esta es para Para el mes de Navidad Esta Y ya esta Más Y esta De las rojas Me he vuelto a coger Un paquetito de estos Ya tengo uno Pero no me acuerdo Creo que era de fresa Pero sí Pero creo que es de fresa Y este es de Cranberry Y yo lo probé Un día Cranberry A mí no se me Pelan tanto los labios y tal Pero lo probé De ella Y me gustó Y cuando se cogió este Pues dije Yo también me lo voy a coger Es cultifree Es decir Esto si te lo comes No pasa nada Es que además Es que es azúcar Antes nos quedamos Con ganas de comprárnosla Y pues en Madrid No la hemos comprobado Es la pasta De dientes Negra Que es de carbón Y la sister dice Que En realidad Creo que no sabe a nada Pero Yo la voy a usar La voy a probar hoy No la he probado antes Porque no he podido La vamos a probar El lunes Pero Llegamos demasiado tarde Lleva el momento Mascarillas La locura máxima Pues que claro Luego se usan Y se tiran Momento Disney Muy bien Mi padre ha estornudado ¿Cómo se llama la bruja? La reina malvada La reina malvada La mala de Blancanieves El enanito burruñón Blancanieves ¿Cómo me va a la nariz? La panfila La panfila Podrían poner cara, chico La cara, chico Podrían poner mascarilla de chico, eh Que yo me la pongo en cara No, podrían poner mascarilla de El príncipe Felipe Vale Y mi pequeño también No se llama carilla Le podríamos poner Es que yo le digo A ver Vamos a dejar que yo no explico Un momentito Y Momento Frozen Elsa Let it go Let it go Que La explicación de lo de La cara panfila Y cara, chico Es que a mi la Blancanieves A ver No me gusta No, la historia Si tengo que ver la película A mi no me importa verla La película no está horrible Espantosa No la veo nunca Pero yo creo que De las que menos me gustan De Disney Frutos secos Largos La Blancanieves me parece Muy panfilona No me gusta Y el príncipe Yo lo veo guapo Vale No lo veo feo Pero También teniendo en cuenta La época en la que se hizo El tipo de dibujo Y demás Yo le veo cara de chica A ese le pones un pelo largo Y es una chica Y le pones un vestido Y es una chica Entonces es el cara chica La de Elsa Es mascarilla De frutos secos Escarchados Blancanieves Mascarilla Manzana Oh Muy original La verdad La de gruñón De pomelo Y la de la malvada De Malacuyá Y lo miro yo Porque mi mamá Se tiene que mirar de que son Nos podemos tirar Pues no Mira Mira Esta es de rosa Esta es de rosa Es metálica Esta es de colágeno Y es azul metálica Esta es Voy a verla Que no sé De aloe Calma Y limpia Ya está Haciendo Esta es de limón Brissy No sé qué es Y limpia Mira Busca esa Esta es Ya sabe Dónde está Con piña De oliva De oliva Esta Que rara Esta es de fruto De Fruto del bosque De fruto del bosque Esta es limpia Y no ursi No sé qué es De gel de camomila De gel de pétalos de rosa ¿Has hecho nada de mí? ¿Visto? Yo sí tanto Voy a saber Dónde lo miro yo Mascarilla facial De té verde Con menta Este no te gusta Mascarilla facial De camomila Y es aquí La locura máxima Tenemos de todo Lo damos todo Baby Luego Ese día Ya no hicimos Ninguna compra más Porque bueno Lo habréis visto en el vlog Y Bueno ya vino El día siguiente El último día Y por la mañana Teníamos la visita Al Wanda Al Wanda Iba a decir Al Wissing Center Fuimos Fuimos Pero no entramos Está la bolsita Y compramos Varias cosas Lo primero en el tour Espera Que busque el mío En el tour Nos encontramos a Coque De repente Había para hacer El montaje Y la otra vez En el Vicente Calderón No había Y yo si no lo había hecho Porque yo no me compré La de Madrid Por comprarme esta Que tengo que volver a Madrid Solo para sacarme la foto De verdad Tú ríete Pero tú lo digo en serio Tenemos que entrar solo Para comprarme la foto Porque no me la compré Por eso Tuvíos querido una foto Con Coque No, yo la quería con Con Bay Con Bay no En el Atlético de Madrid Cuando fuimos Con Griezmann Con Griezmann Yo quería con Griezmann Ahora hay que ir al Ahora hay que ir a Barcelona Y de regalo Te regalaban un poste Que conste que yo fiche A ese Bueno, fiche a muchos En el actual Porque el Atlético de Madrid Están más buenos Es que No sé cuántos jugadores hay Pongámosle 20 Pues de 20 19 años están buenos Sí Y son todos jovencitos Jovencitos No son O por lo menos De aspectos jovencitos No son como otros Que dicen Uy, este es más mayorcito No, son todos jovencitos Mira qué bueno está el Shaul Por cierto Es Alicandino Es Alicandino Tenemos un ojo Porque yo no lo había visto Y yo cuando me iba Dije Mira qué guapo También está el Black Y claro Nos dio casualmente El poste Y claro Mi hermana dijo ¿También has dicho Que el Black te gusta? A mí a ver, el Black no es feo Pero al lado de Shaul Pues no Es más bebé Es que La verdad es para mí Pero Alicandino Por a ver Mira por dónde Compramos esto Pues de recuerdo Que bueno Tenemos una pulserita Pero bueno Compramos estos relojes Esto es bolígrafo Y bueno Es tan simple Como que yo me quedo El Black en negro Y bueno Y vamos a sortear Y ella me dijo Yo pensaba que ya le gustaba este ¿A ti cuál te gusta? Y digo Pues envíe el reloj Y decía Pues envíe el negro Y digo Pues no hay que sortear nada Es que nosotros nos apoyamos mucho E iba a ser por sorteo Que quiere tocar Claro Yo le pregunté A ver si aquí es el que yo no quiero Y no vamos a joder Porque no nos toca al contrario No nos pasó eso Y luego le digo A mí me gustaba más el de tu hijas A mí me gustaba más el de tu hijas Y dijimos Pues eso le pregunté Digo A ti cuál te gusta Y me dice El rojo A ver El rojo es una pasada Pero el negro se sale El rojo normal Y luego Ya por la tarde noche Antes de irnos Resulta que yo por la mañana Cuando me fui a maquillar Yo tenía poco Primer O sea no Fijador Fijador Y le dije A ella me queda muy poquito Tal Y cuando fui a hacer así No, no sale nada Ya el día antes Se gustó Sí Y yo No sale nada Y la hermana Le tuvo que dejar el suyo Le tuvo que dejar el suyo Entonces me dijo Chica vamos a Kikos Y así no me haces ir en Alicante Ya que estamos aquí Vamos Lo compramos Y yo vale Resulta que había promoción Del Brad Friday Sí Yo cuando entró Y dice ella Pregunta la promoción Y dice Es que yo no la entiendo O sea la entendía Sí pero no podía ser Pero la veía tan Tan sumamente Cersei Ella me usaba Los dos fijadores Claro Vale Y yo pensaba comprarme Uno de Que ya lo usé Que me gustaba muchísimo Y ahora tengo el de Sephora Y me gustaba muchísimo Y también lo quería También para intercalar Y entonces ya teníamos tres Y de repente la promoción Era tres más tres Bueno no es cuando daba Que era Comprabas tres Y te regalabas Veíamos que ahí No salía rentable Claro Siempre es tres Dos Pagas dos Te regalaba uno Claro Sabes Pero veíamos que digo Esto no salía rentable No rentable Y lo preguntó Y la chica me lo dijo Como diciendo Sí, sí, es cierto Pero yo le dije Pues me compro el otro Y el guardia jurado Que estaba al lado Coge la cecita Y me la da Y digo Que me ha visto cara ¿No? De que voy a coger Los otros tres Entonces cogí Yo cogí el otro fijador Que es También es como Para antes y para después Sí, es primer El otro sí Sí, pero supongo Sí Y entonces Ya llevamos lo mismo Y yo A ella le dije Coge tú Cógete más Y ya tienes Pero entonces ella dijo No, yo es que prefiero Labiales Este es el que Me habéis visto usarlo En algún tutorial Este lo uso yo Sobre todo para Diario O para las bases Que son Por ejemplo Con destellos Y demás Para que se fijen bien Se peguen bien el párpado Y luego está este Que esto Va Vamos Es que Yo hice prueba de fuego Te pase lo que te pase Esto No se te da el maquillaje También os digo Que El tipo de producto que es No es bueno Tampoco mucho para la piel Es decir Para diario No Pero por ejemplo Te vas de fiesta Y quieres que te aguante Toda la noche Tienes un evento importante Una hora más Te lo pones Y esto te aguanta Va a ser lo que pase Esto no voy a hacer O no te mueven Ni las pestañas De los que he usado He usado el de Niche Ese y el de ese fuera Como bien ha dicho ella Ella ya se había cogido Su producto Cambio de su producto Yo le dije Vamos a ver Para ser Justo Si yo me cojo uno Solo me voy a llevar uno Si tú te coges dos Tienes que cogerte Tú los otros dos Claro Entonces ella me dijo Cógete otro fijador Y yo yo para que llevo tanto fijador Cuando ya se me acabe Y de ahí me lo compraré Entonces me cogí dos labiales Me cogí este Que es en crema En fórmula de crema Y es en el tono 131 Es un maroncillo nude Es muy bonito A mi Bueno es que los dos son nude Y el otro es en Glossy El 204 Ay mamá Creo que te gustaba Este es más Ah los dos son así Si Este es más rosita Espera, espera, espera Este es más rosita Y... Pero también es un nude Así que Y me cogí estos dos Perdona Y bueno hasta aquí Las compras de hoy Y... Sí, ha sido mucho Pero... Nos encanta Nos hemos comportado también Y nos hemos comportado No hemos cogido Como usted La verdad Sí, también No hemos dejado nada No quisiéramos Sí ¿Para qué? Bueno yo sí Dejé unas botas Pero porque fui realista Claro Yo ya... O sea Ahora mismo Si vuelvo al primar Me das Compro Ahora no me lo pienso Pero solamente dije No Irene Piensa Es ensata Igual que los calcetines No me da la vida No yo es que eso Vamos a ver Es una botas súper chula Que quiero Hace muchísimo tiempo Me dice Mónica Irene son unos zapatones Es que eran Son grandes de por sí Y un 41 pues Claro Pero digo que qué caga No me pongo zapatos Por usar un 41 Del payaso De los por el estilo de grandes Y... Pero luego compensa con el cuerpo Bueno a ti sí Claro que de grandes Madre mía Esto es un atalio muy gratuito Hacia mi persona Entonces bueno Pues no me las cogí Al final me porté bien Pero fue lo único que dejé Y lo que no cogí Es porque no había Pues ahí veis Porque ya tengo Y con todo que me compré Digo que también Me va a dar la vida No me da la vida Además era más sencillez Ay por cierto Mira yo el pijama De la otra vez De chip Yo me amoroso Dejar esto Bueno Hasta aquí las compras de Madrid Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dame manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Que están saliendo por aquí abajo Y recordad que nos vemos aquí Todos los viernes Y capítulos nuevos En este momento Se están subiendo Viernes No los jueves ¿No eran jueves? No Ahora es viernes Ah viernes sorry Es que me tienes loquito El anterior era el jueves Ahora es viernes Y nos vemos la semana que viene aquí A partir de las seis y media Bye Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!